Hola, soy Navarrete, asesor energético para Naturgy. ¿Verdad que cuando pensamos en ahorrar energía, todos pensamos que es aburrido y pesado? Pues no necesariamente. Hoy vamos a venir a casa de mi buen amigo John y vamos a ver cómo además de ahorrarla, podemos hacerlo de forma divertida con buenos trucos. Seguidme. ¡Hombre, Navarrete! Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, encantatísimo. Gracias por venir, porque sé que me vas a ayudar a ahorrar. Sí, voy a intentar hacerte, en fin, cambiarte un poco la mentalidad para que consigamos ahorrar en la factura de la luz. ¿Cuánto puedo ahorrar? Pues haciendo las cosas razonablemente bien, yo calculo que antes de un mes conseguiríamos bajar en torno al 20 o 30%, más o menos, déjame que lo mire antes. ¿20 o 30%? ¿En serio? Hombre, tú piensa que yo he venido aquí, John, para que con lo que nos ahorremos intentemos pagar una comidita. Pero una comida buena, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué hábitos tienes. En un sitio guay, ¿no? Sí, hombre, tú siempre te mereces lo mejor. Hombre, y si no te invito. Pero bueno, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Consejos, venga, vamos a empezar. Adelante. Vamos allá. Bueno, 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 John, ya sé con qué vamos a pagar la comida. ¿Con qué? Mira, pues me acabo de dar cuenta que las luces que tienes en el salón son todas halógenas. Entonces... ¿Y eso mal? Digamos, la buena noticia es que si las sustituimos por luces de LED, las luces de LED consumen hasta un 80% menos y viven hasta 10 veces más que las luces convencionales. Por tanto, tú puedes ahorrar bastante si cambiásemos todas las luces que veo, porque yo ahora mismo veo y digo, pues ahí tienes un halógeno, aquí tienes halógenos, aquí tienes halógenos... Bueno, te ha pasado como a mí en mi casa... O sea, todo mal. Bueno, todo mal, pero digo, con esto nos pagamos ya la comida. Qué bueno. De verdad, ahora lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, porque esto lo arreglamos en una mañana, cambiamos todas las luces y con eso nos pagamos la comida y unas buenas copas. 80% me has dicho. 80% una pasada. Es la partida más importante que yo veo así hasta ahora. Y no te lo pierdas, 10 veces más de vida útil. O sea, ahorramos y hacemos un mundo más sostenible. Joder, o sea, hemos empezado bien. ¿Te imaginas? Hemos empezado mal, eh. ¿Vale? Hemos empezado mal. Vamos allá, seguimos. A ver. Bueno, aquí quería llegar, Jojón. Muy bien, tenemos calefacción y tenemos aire acondicionado. Ajá. Te pregunto, por ejemplo, digo, ¿cómo manejáis la calefacción? Aquí te veo que tienes un termostato. Sí, eso es. ¿Pero purgáis los radiadores habitualmente? Es una cosa que me enseñó mi padre. Ahí sí que yo creo que sacó un punto positivo. A mi padre me enseñó y yo los purgo cada vez que los vamos a encender por primera vez. Fenomenal, te felicito. Pues hay nada que añadir. Vamos a por el aire. Porque recuerda siempre las temperaturas aconsejadas del aire acondicionado son entre 25 y 27 grados. ¿Por ahí qué tal? 26. Bueno, no te pillo, eh. No, 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 de momento no. Pero tengo una que te voy a pillar. Filtros. ¿Vale? El aire acondicionado lleva unos filtros que filtran las impurezas. Ahí me, sí. Bien, ¿los limpiáis una vez al año o cada cambio de temporada? ¿No? Ahí me has pillado. Pues nada, ahí nos jugamos el vino. ¿Vale? Pues ya está, perfecto. Por aquí te diría, estupendo, te felicito. ¡Oh, qué bueno! Gracias, Navarrete. Nada más que añadir. Vale, vamos, seguimos. Seguimos, vamos para allá. Esa comida va bien, ¿eh? Sí. De momento vamos empatados. Pero, John. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso. ¿Una regleta? ¿Una regleta? No. No. ¿No es una regleta? No es una regleta. Es un vampiro energético. Ah. Fíjate que nos está chupando la energía y yo lo que estoy viendo es que al estar la luz encendida, pues está evitando que ahorremos casi hasta un 8%. Ostras. ¿Vale? Te felicito. Pero es por el tema que no tengo enchufado nada, ¿no? Correcto. O sea, digamos, yo en mi casa lo tengo igual que tú, pero claro, yo intentaría pues apagar la bombillita para que no nos chupe la energía. Vale. ¿Sí? O sea, 8% es mucho. Hasta un 8%. O sea, que intenta siempre apagar las luces de las regletas. Increíble. Y así evitamos tener vampiros. Energéticos. Energéticos. Bien. Que nos muerdan. Perfecto. O sea, que muy bien. En la factura. En la factura. No. 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 Un. No. No.